La historia de esta valiente mujer ha sido tan mitificada como las leyendas griegas, al ser una de las principales figuras de la sociedad taín, en el momento en que se da el encuentro entre culturas a la llegada de los españoles. Con buena receptividad, aceptó a Nakaona la llegada de los extranjeros a sus tierras, y hasta llegó a sentir cierta admiración por los conocimientos que se hacen evidentes en estos al resolver sus dificultades cotidianas. Sin embargo, esa primera impresión se fue al suelo tan pronto como empezaron los abusos de estos contra los nativos, especialmente contra las mujeres, a quienes maltrataban y violaban sin reparos. Fue cuando entonces convenció a su esposo Kaunabo para exterminar a los invasores, e inició la lucha para defender el derecho de su gente. Mas esto, de poco sirvió, pues cuando los españoles se dieron cuenta de sus peligrosas intenciones, le tendieron en emboscada, encabezada por el gobernador Nicolás de Obando, quien anunció una visita pacífica a la mandataria, por lo que fue recibido con una gran celebración. Los españoles aprovecharon la ocasión para ponerle fuego a toda la aldea, logrando sobrevivir muy pocos, entre ellos, Anacaona. A pesar de no haber hecho más que tratar de defender su gente de los terribles abusos de los españoles, y tratar de llegar a un acuerdo pacífico con estos, de igual forma, Anacaona fue considerada como una amenaza, fue condenada a morir en la hurca, en medio de una plaza pública. No obstante, esta mujer ha quedado inmortalizada, en la historia nacional, por su valentía y gran corazón.